Quiero agradecerle a estos dos locos que empezaron allá lejos en Buenos Aires empezaron con un olivo, no con una piedrita para enseñarnos que todos tenemos un sentido en la vida todos tenemos algo que dar y todos tenemos que abrirnos para recibir de nosotros en esta sociedad que está acostumbrada a excluir a seleccionar, a agredir, a ningunear las colas, no, incluir dar la mano, abrazar, no agredir y reconocer que ninguna persona es no ninguna persona es no todos son un sí un sí para ellos y para los demás un sí que dar todas las personas tienen sentido que educar no es saber cosas sino es ser capaz de usar los tres lenguajes el de las manos, el de corazón y el de cabeza educar es importante y ustedes arriesgan para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen puedan sentir lo que piensan y lo que hacen y puedan hacer lo que sienten y lo que piensan la verdadera globalización es un poliedro donde sí buscamos la unidad pero cada uno mantiene su propia peculiaridad su propia riqueza y ese es el desafío de las colas buscar yo cuál es mi peculiaridad cuál es mi riqueza y compartirla con los demás porque yo tengo un sentido y así nos vamos globalizando humanamente no animalmente un sueño cuando es compartido se convierte en la utopía de un pueblo en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir nuestra utopía la de todos los que de algún modo formamos escuelas es crear con esta educación una cultura del encuentro en las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar no la uniformidad no sino la armonía no 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 no